MÚSICA MÚSICA Bueno, recuerdo que a primero de año, cuando entrevistamos a Lucía, propietaria de La Pabandela, que nos prometió que íbamos a tener presentaciones de cultura del vino de los mejores, y además de vinos españoles, y bueno, lo está cumpliendo, pero bueno, yo creo que con creces, así que le damos la enhorabuena por traernos aquí a Portobanús, a la Costa del Sol, a Marbella, esta enseñanza y esta cultura de los vinos, que cada vez aprendemos más, y realmente estamos entre los mejores, porque aquí realmente con la clientela que tienen, no puede ser de otra manera, ¿no, Lucía? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, pues, de esta bodega, que hoy íbamos a tener dentro de unos minutos, una cata maridada, y queríamos conocer un poquito, pues, de la bodega y también de los platos, que había maridado con estos cata. Muy bien, Elena. Bueno, la bodega, yo creo que aquí, como tenemos representantes de la bodega, mejor que yo puede hacer ese trabajo, pero sí que puedo decir que es una de las más conocidas, es un vino que ha ganado un premio importante, no sé, corréjeme si me equivoco, Ramón. Entonces, nosotros, como siempre, intentamos introducir, presentar vinos interesantes, justamente por lo que tú has dicho, cada vez es más exigente, es más especial nuestro público, aquí en Puerto Barús, en La Papadela, entonces, lo que hago, intento complacer, ¿no?, y presentar cosas nuevas, y que se queden con esta gana de volver y probar cosas nuevas. Esta es la idea. Bueno, él nos va a presentar, creo que me había comentado antes, que estábamos hablando entre bambalinas, pues, yo suele decir los vinos que se van a presentar, pero como tú ya los conoces, Lucía, si quisieras saber en qué criterio te ha basado, ¿no?, para el maridaje de estos vinos. Bueno, el maridaje realmente, tú sabes, Elena, no es realmente un maridaje, es acompañar, es una cata, no hay que hacer, pero algo diferente, como un pequeño crostino, como siempre lo hacemos nosotros, con un poco de jamón, pero algo especial esta vez, es justo para acompañar, porque tú sabes que si hay que probar vinos, lo mejor es mantener el más sencillo posible, ¿no? Esto es lo que me han dicho, lo que he aprendido todos estos meses, ¿eh?, con la cata, porque yo siempre para mí el vino acompaña una comida, pero me han explicado que para degustar mejor el vino, mejor no poner tanta cosa cargada, ¿no?, pero obviamente el criterio que probamos vino para luego pensar que pueden ir bien, maridar, se pueden maridar con pasta, con lo que vendemos nosotros, ¿no?, una carne, pescado, bueno, eso sí, obviamente, pero para la cata, me han dicho los señores de la bodega, que hay que hacerlo con un poco de cuidado, ¿no?, entonces, pero sí, sí, vamos a hacer algo diferente. Para que no se pise una cosa con la otra, ni que los alimentos pisen el vino, ni el vino a los alimentos, así que muy buen criterio el que habéis seguido, y bueno, pues vamos a entrevistar al señor Ramón Elena, que tengo muchísimas ganas, de verdad, enhorabuena, Lucía. Muchísimas gracias, Elena, y sí, os dejo con el señor Ramón, que es la representante de la bodega Valduero, y él, mejor que yo, te explicarás todo. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, señor Ramón, y la verdad es que estamos deseando de aprender un poquito más de esta bodega, de vuestros viñedos, y también de muchas otras cosas, de los objetivos y proyectos de Valduero. Así que comenzamos, y le parece, explicándonos de los vinos, de dónde son, cómo es la tierra, cómo es el terreno, cómo se crían esas viñas. Mire, nosotros tenemos la bodega, Bodegas Valduero fue de las pioneras en Ribera del Duero. En el año, en 1982, mi tío, don Gregorio García Álvarez, fundó la bodega. En aquel entonces éramos ocho o diez bodegas, hoy en día somos 270 bodegas, o sea, cada vez es más complicado, es más... Y nosotros somos una bodega que nos basamos, tenemos viñedo propio, no tenemos que comprar uva, o sea, todos los vinos los hacemos con nuestra propia uva, tenemos 200 hectáreas de viñedo, de tempranillo, todo 100% tempranillo, y estamos especializados en vinos de guarda. Partimos de crianza, no hacemos ni jóvenes ni robles. Hoy en día la bodega la llevan mis dos primas, don Gregorio sigue estando ahí trabajando todavía, pero la bodega la llevan las mis dos primas, Carolina y Yolanda. Yolanda se dedica a la gerencia de la bodega y a hacer los vinos, y Carolina a la rama comercial. Bueno, sí, tenemos que darle la enhorabuena, porque además yo en el momento no sé, Lucía le habrá pasado lo mismo, ¿no? Que cuando hemos visto la etiqueta y hemos visto la presentación, yo por lo menos he dicho, qué elegancia, es lo primero que he pensado, ¿no, Lucía? Sí, 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 exactamente. Bueno, eso yo ya lo sabía, porque le conozco ya un poquito a ellos y al representante, al proveedor que me sirve vuestro vino, Andrés, de Excursiva Cava. Pero, claro, no tenía ninguna duda, pero sí que siempre me sorprende, y también me gustó esta de las mujeres llevando bodega, ¿eh? Yo le estaba comentando, Lucía, que tenéis varios premios, ¿no? Tenéis el premio Andrés de Oro, de todo. Nosotros somos de las bodegas más premiadas internacionalmente. Todos nuestros vinos son considerados, pues, cada uno en su línea, pero todos tienen, todos los años nos dan premios, en Berliner, White Trophic, este año ahora hemos conseguido con el 2015 la medalla de oro, y con el Crianza que vamos a acatar hemos sido el mejor vino por la guía Gourmet, el mejor vino español con crianza, y la verdad es que, gracias a Dios, los vinos cada vez estamos más posicionados y con mucho trabajo y tal, pero van saliendo las cosas. ¿Quién tiene que tener un vino para que sea el mejor vino? Un vino para que sea el mejor vino, que lo haga Yolanda García Villarreal, y que ponga Balduero, ahí está el mejor vino. ¿Cómo ves España en el sector de los vinos? España no tenemos que envidiar nada a ningún país, ni a Francia, ni a... Aquí en España cada vez se hacen vinos mejores en todas las denominaciones de origen, y cada vez son vinos más reconocidos. Con esto no quiero decir que no haya vinos fuera de España, que sean buenísimos y que tengan... Pero aquí en España estamos haciendo también muy buenos vinos. En Italia se hacen muy buenos vinos, en Francia también, pero en España también hacemos buenos. Bueno, pues vamos a hablar de la cata, que va a tener lugar en breve, queremos conocer los vinos que son a presentar. Antes había dicho que tenemos 200 hectáreas de tempranillo, allí se llama tinta fina o tinta del país, y luego tenemos 15 hectáreas de uva albillo. La uva albillo es una uva blanca autóctona de allí, de Ribera del Duero, la cual ha desaparecido casi porque Ribera del Duero es una tierra de tintos. No existen blancos donde ponga Teo, Ribera del Duero, eso no va permitida en la denominación, pero al ser una tierra de tintos, la verdad es que se han quitado casi todos los viñedos. Mi tío se quedó con 10 hectáreas, lo compró otras 5, y tenemos 15 hectáreas en producción, hacemos muy poco vino y es un vino diferente, porque es una uva, que hay muy poca uva, y ya digo que nosotros apostamos, por mi tío, sobre todo, en seguir manteniendo un vino blanco en Ribera del Duero, sin llevar la denominación de origen de Ribera del Duero. Vamos a empezar probando un blanco. Vamos a empezar probando un blanco y luego vamos a probar dos tintos. Un crianza del 2014 y un vino también muy interesante, todos son interesantes, pero el segundo que vamos a probar es un balduero, una cepa, que es un vino que de cada planta, de cada cepa, obtenemos una única botella. Se dejan tres o cuatro racimos, con eso más o menos un kilo, un kilo cien, una botella de 750. Nosotros en balduero siempre primamos la calidad a la cantidad, sacamos muy poco rendimiento y siempre está reñida la calidad con la cantidad. No es lo mismo en una cepa tener tres o cuatro racimos a tener 30 o a tener 60. Digo, hay que repartir todo lo que tiene que coger la uva entre más. Y eso es un poquito lo que vamos a ver. Y luego tenemos otros vinos por encima de esos. Nosotros ya digo que estamos, vinos además muy premiados, el una cepa nos está dando muchas alegrías, la verdad, que lo vamos a probar. Y luego el seis años tenemos un reserva, también del 2011, tenemos un reserva especial, le llamamos, que por tiempo en barrica y en botella es el seis años. Lleva seis años de elaboración, un mínimo de 36 meses en barrica y un mínimo de otros 36 meses en botella. Son vinos todos muy elaborados y la verdad es que triunfamos con ellos. Son vinos que suelen gustar, son vinos toda la gama de balduero fáciles de beber y vinos que de verdad suelen gustar. ¿Cuál sería para balduero vuestro vino estrella? Me haces una pregunta muy difícil, Elena. Me haces una pregunta muy difícil porque si veis hoy mismo en la cata que vamos a dar vamos a probar tres, pero es que si abrimos seis vinos estoy seguro que todos son el preferido de alguien. Es una cosa que nos llena de satisfacción. La verdad, si yo catamos los vinos y a todo el mundo le gusta el mismo, pues dices, bueno, hago un buen vino y los demás no lo sé. De verdad que catemos lo que catemos, siempre hay gente, a mí me hablan, el crianza está espectacular, están muy buenos todos, pero hacéis un crianza y luego habla el otro. Yo me quedo con el una cepa, con el seis años, digo, siempre hay público, gracias a Dios, para todos los vinos nuestros. De verdad. ¿Y los proyectos de balduero? Pues los proyectos de balduero, pues seguir en la línea que vamos, haciendo, ya digo que ya llevamos unos cuantos años, y haciendo vinos cada vez, si cabe, mejores y atendiendo las exigencias del público. Claro, y hacer, por ejemplo, el balduero una cepa fue un vino que el mercado estaba pidiendo. Nosotros somos una bodega, pues clásica, de Rivera del Duero, de toda la vida. Pues se estaba pidiendo un vino, pues de corte más moderno, y decidimos hacer el balduero una cepa, que ya digo que es un vino con rendimientos muy bajos. Vamos a probar dos vinos de la misma añada, completamente diferente, siendo la misma enóloga, siendo la misma uva, hecho, y cada vino tiene un toque diferente y muy, muy distinto, es un vino a otro. Muchísimas gracias, enhorabuena, y a Lucía también, por supuesto, felicidades. Muchísimas gracias. A los rines. Yo creo que tendrás ya que ir recibiendo a los invitados de hoy, que están llegando. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Gracias por ver el video.